En aquel momento pasó el Señor y un viento fuerte y poderoso desgajó la montaña Se está viviendo la mayor catástrofe de la historia del baile Y partió las rocas ante el Señor Hace 7 días el mundo ha visto nuevos récords de contagios Pero el Señor no estaba en el viento Después del viento hubo un terremoto Las alarmas sísmicas en la Ciudad de México Pero el Señor tampoco estaba en el viento Y tras el terremoto hubo un fuego Pero el Señor no estaba en el fuego Pero después del fuego se oyó un sonido suave y delicado Al escucharlo Elías se cubrió la cara con su capa ¿Y tú? ¿Dónde estás buscando al Señor? Muy buenos días para toda nuestra comunidad de oyentes Bienvenidos, este es el Devocional Matutino para Jóvenes Y vamos a comenzar un nuevo mensaje abriendo las Escrituras Desde el Génesis 13 en el versículo 11 Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue hacia el oriente Así se apartaron el uno del otro La devoción matutina de hoy lleva por título Pareció elegir bien Lot amaba a Dios Y cuando Abraham recibió el llamado divino para abandonar Ur de los Caldeos Lot decidió imitar la obediencia de su tío Y también abandonó la ciudad Ambos fueron bendecidos con riquezas económicas Y poseyeron vacas, ovejas y oro en abundancia Tanto que la tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos Pues sus posesiones eran muchas Como hombre de Dios Abraham le ofreció a Lot separarse Pues los pastores de sus ganados tuvieron contiendas Por un lado Lot vio que toda la llanura del Jordán Era de riego como el huerto del Señor Y para la dirección opuesta Vio las áridas y pedregosas tierras de Canaán Pensando en su ganado y en el aumento de sus riquezas Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán Y se fue Lot hacia el oriente Así se apartaron el uno del otro Un detalle que Lot notó Pero le restó importancia Fue que los hombres de Sodoma eran malos Y grandes pecadores contra el Señor Según encontramos en Génesis 13.13 Aunque por muchos años Lot disfrutó de la riqueza económica Que le proveyó su elección A la larga terminó en la pobreza Como lo señala el capítulo 19 de Génesis Dios destruyó las tierras de Sodoma y Gomorra Y aunque Lot salvó su vida Terminó viviendo con sus hijas en una cueva La vida personal y familiar de Lot Hubiera podido tener un final diferente Si Lot hubiera evitado estar junto a los hombres pecadores y perversos Si tan solo hubiera observado la moral de los Sodomitas Tendría que haber tomado sus posesiones Y abandonado aquellas tierras Pero el amor al dinero y el lujo Que este provee Hicieron que Lot se acostumbrara A morar entre hombres y mujeres Que amaban el pecado Si bien su elección parecía ser sabia Para el aumento de sus posesiones En realidad Fue una pésima elección Ya que terminó perdiéndolo todo Siglos más tarde El apóstol Pablo escribió Un principio para todos los creyentes No se unan con los incrédulos en un yugo desigual Pues ¿Qué tiene en comunión la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? Esto dice 2 Corintios 6, versículos 14 y 15 Al tomar cualquier decisión en tu vida Ten en cuenta este principio bíblico Que Lot ignoró Es una gran enseñanza Y muchas veces se pone en tela de juicio ¿Por qué? Simplemente por nuestras preferencias personales Pensamos que podemos santificar Algo que no se puede O simplemente no hacemos caso a las instrucciones de Dios Créemelo Amiga, amigo Dios sabe por qué puso esto en la Biblia Y si tú no lo escuchas Terminarás siendo uno más de la lista De fracasos amorosos O peor aún De fracasos espirituales Por ello te invito hoy A reflexionar en este punto A cortar cualquier relación Que no sea en un yugo Donde Dios sea el punto común Esto es lo que Dios nos reveló en las Escrituras ¿Y tú dónde estás buscando a Dios? ¿Qué es lo que Dios nos reveló en las Escrituras? ¿Qué es lo que Él nos reveló en las Escrituras? Gracias por ver el video.